¿Quién lo sabe todo? Eres tú ¿Quién decide todo? Eres tú Tú, 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 tú El centro de todo eres tú La sinceridad que das es pa' aliviarte El placer que das es para elevarte El consuelo que das es para ver que eres bueno El amor que das tiene un precio Tú, 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 tú El centro de todo eres tú ¿Quién lo sabe todo? Eres tú ¿Quién decide todo? Eres tú Tú, 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 tú El centro de todo eres tú La sinceridad que das es pa' aliviarte El placer que das es para elevarte El consuelo que das es para ver que eres bueno El amor que das tiene un precio No lo pude pagar No lo pude pagar El centro de todo eres tú La sinceridad que das es para elevarte La sinceridad que das es pa' aliviarte El placer que das es para elevarte El consuelo que das es para ver que eres bueno El amor que das tiene un precio No lo pude pagar No lo pude pagar El amor que das es para elevarte